El sol se levantó Y el estornudo otra vez Hoy día está nublado, el sol ya no salió El sol se fue a la cama porque se resfrió Me duele la garganta, me pica la nariz Se pone una compresa de mostaza con anís De mostaza con anís Para que se mejore le vamos a enviar Un ramito de flores en una nave espacial También le enviaremos un pañuelo de algodón Y una enfermera que le ponga una inyección ¡Ah no! ¡Esto no! Que le ponga una inyección ¡Au!